Historias para compartir Todos se agitaban En el firmamento de los astros Fue una lumbrera especial Fue un dios para millones de admiradores de todo el mundo Y su vida es la historia casi mítica Del paso de la miseria a la riqueza Elvis Presley Elvis Presley nació en el seno de una muy pobre familia de Mississippi Recibió una guitarra a los 11 años Porque sus padres No pudieron comprarle la bicicleta que él quería Con la guitarra se pretendía evitar también Que se metiera en líos En su afán de ser distinto El joven Elvis empezó a encarnar un dualismo El chico rebelde y el chico bueno Por una parte lucía patillas Vestía extravagantes prendas de color rosa y negro Y adoraba James Dean Por la otra era profundamente religioso Y lo seguiría haciendo siempre E iba a la iglesia con regularidad en compañía de sus padres Al terminar sus estudios secundarios Consiguió un trabajo como conductor de camión Le costó 4 dólares grabar su primer disco Que era un regalo de cumpleaños para su madre Cuando Sam Phillips de la Sun Records Oyó cantar a Elvis Su sueño se hizo realidad Sam había dicho a menudo Si pudiera encontrar a un blanco Con el sonido y el sentimiento negros Podría ganar mil millones de dólares Todo empezó con la Sun y con las electrizantes Y sensuales actuaciones de Elvis El labio curvado Los ardientes ojos entornados Y una viril sensualidad animal Con caderas en movimiento Han sido descriptos por incontables autores Las actuaciones de Elvis Presley Despertaban en las mujeres de todas las edades Lo que solo puede describirse como Erotomanía Es decir Un frenesí generalizado Tal como han dicho los autores de Elvis Retrato de un amigo Era sincero y honrado En el aprecio que le inspiraban las chicas No había simulaciones Tan solo Una abierta y sincera atracción Entre un chico Y millones de fans En 1955 Tom Parker se convirtió en el hábil representante de Elvis Presley Aquel mismo año Le hizo firmar contrato con la RCA Y compró El cantante su primer automóvil Un Cadillac De color rosa Pero era para su madre El escandaloso comportamiento de Elvis Enfureció al mundo Heda Hopper Lo calificó De amenaza para los jóvenes Claro Más tarde cambió de actitud Y bailó el twist Con él Durante una fiesta en Hollywood Le dieron Distintos Apodos Y lo peor para Elvis Fue que le atacaran Desde innumerables púlpitos Billy Graham Dijo que no quería Que su hija Lo conociera Sus raíces musicales Eran los cantos gospel Y las concentraciones religiosas Profundamente herido Se defendió diciendo Nunca he tratado de lastimar A las adolescentes Cuando canto Empiezo a saltar Si me quedo quieto Me muero En una conversación Con su madre Él le confesaba Que no No se sentía excitado Cuando cantaba Si eso fuera cierto Le decía A la madre Me tendría que encerrar En alguna institución Por ser un maníaco Pero en 1955 La policía de Florida Lo obligó a cantar Sin moverse En 1956 Ya había ganado Su primer millón de dólares Un año después Ya había instalado A sus padres Y a su abuela En una mansión de Memphis De 23 habitaciones En 1965 Era el cantante Mejor pagado De toda la historia De la música Calculándose que A lo largo de su vida Obtuvo Unas ganancias brutas De más de Mil millones de dólares Apareció En el show De Ed Sullivan De cintura para arriba Y lo vieron 54 millones De norteamericanos Siendo Sus índices De popularidad En televisión Más elevados Que los del Entonces Presidente Eisenhower Entre los años 1961 Y 1967 No actuó En público Tras una interrupción De dos años En 1960 Para poder cumplir El servicio militar Elvis se concentró En toda una serie De vulgares películas De Hollywood Después En 1968 Volvió a aparecer En la escena musical En un programa especial De navidad De la cadena De televisión NBC En el que actuó Directamente Ante el público Y ahí Reanudó Sus actuaciones Pero esta Extraña Encarnación Del sueño americano Tenía otra faceta Volar A 1500 kilómetros De distancia Para tomarse Un bocadillo De jalea Con manteca Con todo su equipo De colaboradores Vivir de noche Elvis nunca podía salir Porque la multitud Lo hubiera atropellado Disparar Contra los televisores En el transcurso De sus Estallidos De mal genio Se rodeó Nada menos Que de 15 Compinches sureños Apodados La mafia De Memphis Que actuaban De guardaespaldas Criados Y bufones Del rey El hecho De provocarle El menor disgusto Podía ser Causa De un terrible Arrebato Del mal genio Y así Ese lugar Esa mansión Se convirtió En una extraña Prisión Y la vida De Elvis Fue adquiriendo Un carácter Cada vez Más Grotesco Todos se agitaban En el firmamento De los astros Fue una lumbrera Especial Fue un dios Para millones De admiradores De todo el mundo Y su vida Es la historia Casi mítica Del paso De la miseria A la riqueza Elvis Presley El consumo De medicamentos Uno de sus colaboradores Le llamaba Farmacia Ambulante Se había iniciado En el ejército Más tarde Adquirió El hábito De tomar Euforizantes Tranquilizantes Analgésicos Y en sus últimos años Vivió En un estado De total Ofuscamiento Provocado por Los narcóticos Y adquirió Toda una serie De obsesiones Típicamente Machistas Le gustaban Las armas Las motos Las placas Los uniformes Y demás Accesorio Del equipo De un policía Además Padecía Serios problemas De salud Y estaba Indiscutiblemente Gordo El conocimiento De estos problemas Volvía locos A sus admiradores Un dios No estaba Autorizado A desmoronar Se pensaban Elvis se había Convertido En una especie De caída Del imperio romano Con carácter individual A la edad De 42 años Fue cuando Lo encontraron Muerto Por un ataque Cardíaco En el cuarto De baño De la mansión Donde vivía Es probable Que Elvis No muriera A causa De una sobredosis Pese a que En su sangre Se detectaron Diez clases Distintas De drogas El presidente Carter Le dedicó Un elogio Diciendo Que era Para las personas De todo el mundo Un símbolo De la vitalidad De rebeldía Y humor De su país La muerte De Elvis Presley Estuvo rodeada De toda una serie De manifestaciones De histerismo En masa Las chicas Afirmaban Que Realmente Estaban en contacto Con su espíritu El césped De la mansión Se llenó de mujeres Que se desmayaban Y que no querían Vivir en un mundo Sin Elvis Presley Con un solo grito De angustia Millones de personas Lloraron Su juventud Perdida Y juraron Conservar vivo El recuerdo De Elvis Cuando decían El rey Ha muerto Viva el rey I really love you Baby Cross of my heart Let's walk On to the preaching And let's say I do Then you'll know You'll have me And I know I'll have you Don't be cruel To who I have It's true I don't want No other love Baby It's just you I'm Take it off Don't be cruel Do who I have It's true Don't be cruel Do who I have It's true I don't want No other love Baby It's just you I'm Take it off Historias Para compartir Historias